Queridos amigos, en este día, que es bueno para recordar la historia, nada mejor que hacer un recuento de quienes han sido los presidentes de Colombia desde la terminación de la guerra civil de los mil días, es decir, desde los albores del siglo XX hasta nuestro tiempo. Repasemos los uno por uno. Manuel Antonio San Clemente El doctor José Manuel Marroquín Ricaurte El general Rafael Reyes Priato El general Ramón González Valencia El doctor Carlos R. Estrepo El doctor José Vicente Concha El doctor Marco Fidel Suárez El general Jorge Holguín Mayarino El general Pedronel Ospina Vásquez El doctor Miguel Abadía Méndez El doctor Enrique Olaya Herrera El doctor Alfonso López Pumarejo El doctor Eduardo Santos Montejo El doctor Alfonso López Pumarejo Por segunda vez El doctor Darío Echandía El doctor Alberto Lleras Camargo El doctor Mariano Ospina Pérez El doctor Laureano Gómez Castro El doctor Roberto Urdaneta Arbeláez El teniente general Gustavo Rojas Pinilla La junta militar Integrada por el mayor general Gabriel París Gordillo El mayor general Deogracias Fonseca El vicealmirante Rubén Piedraí Tarango El brigadier general Rafael Navaspardo Y el brigadier general Luis E. Ordóñez Castillo Luego el doctor Alberto Lleras Camargo Por segunda vez El doctor Guillermo León Valencia El doctor Carlos Lleras Restrepo El doctor Misael Pastrana Borrero El doctor Alfonso López Miquelsen El doctor Julio César Turbay Ayala El doctor Belisario Betancur Cuartas El doctor Virgilio Parco Vargas El doctor César Gaviria Trujillo El doctor Ernesto Sanper Pizano El doctor Andrés Pastrana Arango El doctor Álvaro Uribe Vélez El doctor Juan Manuel Santos El doctor Iván Duque Márquez Esos han sido presidentes de Colombia Desde 1900 hasta nuestros días ¿En cuántos colegios se repetirá esta lección? ¿Cuántos de nuestros alumnos de segunda enseñanza O de secundaria conocen los nombres De quienes han sido presidentes en el último siglo? Eso nos lo preguntamos Y nuestra respuesta se pierde en el vacío Los presidentes de Colombia en este último siglo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!